El patrimonio cultural es parte de nuestra identificación como grupo social. Un conjunto de manifestaciones pueden ser edificaciones, objetos, festividades tradicionales, alimentos, que un colectivo humano ha decidido o decide que son lo mejor, lo más representativo, lo más sublime, lo que reúne las cualidades de ese colectivo. Tiene una dimensión cultural que es la que específicamente nos interesa y que tiene que ver justamente con aquellos elementos de alguna cultura, de una sociedad, de un grupo, que muchos individuos comparten y tienen como un elemento de identidad, un elemento de cohesión, un elemento que les permite andar juntos y hacer cosas juntos. Todos tenemos un patrimonio desde el punto de vista individual. Por ejemplo, lo que tenemos en nuestra habitación son las cosas que nos gustan, las que nos representan, con las cuales nos identificamos. Si lo llevamos a un plano más amplio, entonces nos vamos identificando como grupo familiar o como grupo social, igual a nivel nacional. Esas manifestaciones merecen un reconocimiento y vamos a decirlo así, un distanciamiento reverencial. Merecen ser reconocidos y por lo tanto transmitidos de una generación a otra como síntesis de lo mejor que esa sociedad culturalmente tiene. El patrimonio cultural no radica exclusivamente en los bienes muebles o los bienes tangibles, como también suele llamársele, o materiales, un edificio, un monumento, las obras de arte, etc. Sino también se refiere al patrimonio inmaterial, a los bienes no tangibles, es decir, a nuestras costumbres, a las recetas de cocina, de nuestras abuelas o de nuestros ancestros, al modo de celebrar ciertas fiestas, a la lengua que hablamos, por ejemplo, a ciertos oficios y cómo se practica. El patrimonio cultural te permite conectar lugares, lenguajes, formas infinitas de vida con las personas, con las ciudades y justamente tiene un sentido histórico, un valor muy significativo para las personas y para la ciudad, generando esto algo muy hermoso que se llama Arraigo. Dentro del inmenso repertorio que tiene cada cultura, dentro del sinnúmero de manifestaciones, la idea de que hay cosas patrimonializables, de que hay cosas a las cuales hay que concederle un valor más destacado, te ayuda a ubicarte frente a tu propia cultura y sobre todo a tener un cierto orgullo por algunas cosas. Por eso cuando se abusa de la idea de patrimonio y cualquier cosa es patrimonio, entonces el papel que tiene el sentido original de esa definición deja de serlo. Es importante que reconozcamos que existe, que hay unos elementos en torno a los cuales la sociedad o las comunidades se reconocen, se identifican y sienten que hay allí unos valores. Eso en realidad es lo importante del patrimonio, un reconocimiento común de un bien común que va más allá de un simple objeto que es transable o que se puede negociar. Es más bien algo en lo que nos reconocemos y que nos sirve de plataforma, en cierta forma, valga la redundancia, es una plataforma para desde allí actuar y transformar la sociedad. Es inevitable que las sociedades se transformen y eso es lo que hemos visto durante siglos. Pero aquellas que se transforman sin reconocer lo que les pertenece, lo que las identifica, van un poco a la deriva. Y ese es el gran problema de que el patrimonio no se reconozca o no se defienda. Gran parte del tema patrimonial tiene que ver con la memoria, justamente. Y aunque memoria e historia no son lo mismo, una es una ciencia y otra es la forma personal que tenemos nosotros de relacionarnos con nuestra herencia. Lo que recordamos, lo que es significativo en ese recuerdo, es un asunto más personal, más sensible, más del comportamiento humano. La memoria, que podría ser el sinónimo de la historia en la experiencia personal, en la biografía de una persona, es la que le da en gran medida sentido a los elementos patrimoniales y los hace patrimonializables. El patrimonio cultural tiene una relación muy profunda con la historia, porque la historia depende de la memoria que tengamos como individuos y como grupo social. Y la memoria es un elemento muy frágil. La memoria suele padecer de algunos males muy propios de los seres humanos, incluso cuando hablamos de memoria colectiva, como la amnesia, por ejemplo. Y uno de los elementos que más contribuye a que no tengamos mala memoria es el patrimonio cultural. Los monumentos, por ejemplo, en su naturaleza nacieron justamente para recordarnos, para que mantuviéramos presente hechos del pasado, para que no nos desligáramos con los que nuestros antepasados habían hecho antes que nosotros, pero también por nuestro bienestar. Muchas veces la gente piensa que solo lo que es historia es patrimonializable o es patrimonio. Y justamente considero que el problema del patrimonio no tiene nada que ver con el pasado, y no solamente con la historia, tiene que ver con el futuro, porque de eso es de lo que se trata. Las culturas, los individuos, las sociedades, atesoran sus patrimonios y los cuidan pensando en el futuro y no en el pasado del que provienen. Eso es un elemento decisivo, porque eso es lo que permite que los elementos del pasado y del presente tengan alguna continuidad y algún sentido para quienes van a ser los depositarios y herederos de ese legado. El patrimonio cultural se convierte en una base importantísima para toda sociedad y por ende para toda cultura. Nosotros solemos identificar, por ejemplo, simbólicamente, a Francia con la Torre Eiffel, a Italia con el Coliseo. Solemos identificar a Caracas, a pesar de todos los males, sobre ese edificio con el Hotel Humboldt, por ejemplo, o con la Plaza Bolívar. Entonces, el patrimonio cultural pasa a ser ese elemento simbólico que aglutina, que envuelve todo lo que somos en un solo bien cultural. La cultura europea, en su diversidad y en su variedad, está asentada justamente sobre ese gran pasado que lo precede, la cultura latinoamericana, también en su extensión y en su diversidad, se sustenta también en el pasado prehispánico, en las producciones precolombinas, en la tradición en Mesoamérica, en los Andes, en Centroamérica, etc. Todas las culturas lo hacen. Ahora, la palabra sustentable también se puede conjugar y hablar de sustentabilidad. Las plataformas de memoria, las plataformas patrimoniales, también son instrumentos de sustentabilidad en la era contemporánea. Activan no solamente la recreación y el ocio sano e inteligente, sino también el turismo, propiciando ingresos que ayudan no solamente a mantener esos patrimonios, sino que mejoran la vida de muchas personas en todos los sentidos. La vida de los que conocen, porque se acercan a historias y saberes con los que no tenían contacto, y la de los que los recuerdan, porque les permite seguir haciendo ese trabajo de cuidado y de divulgación de la memoria. O sea, en los dos planos, en el plano legítimamente espiritual, pero también en el plano concretamente material, el patrimonio sustenta una sociedad, pero también la hace también sustentable. El valor simbólico del patrimonio es el equivalente a una marcadora amarilla. La gente dice, subraya, destaca, reconoce, identifica aquellas cosas con las cuales las personas pueden conectarse con su país, con su pasado, con su memoria. ¡Gracias! ¡Gracias!